Ahora voy con la bachata Hoy sí me siento contento, ay Dios Tengo las aves de tomar Porque yo sé que esta noche, ay Dios A mí me van a matar Llegó la mujer que quiero, ay Dios Y ahorita le voy a dar Voy a darte cariñito, pa' que me come enterito Le voy a decir mi negra, yo quiero una rovajita Te voy a sacar de aquí, te voy a llevar a pasear Yo quisiera que esta noche, tú me acabes de matar Amaneci medio loco, ay Dios Con nadie quisiera hablar La mami que yo más quiero hasta aquí Y aquí la vida a buscar Vámonos de aquí mi negra, a caminar por ahí Yo quiero que tú me mates, porque no quieres vivir Yo te voy a dar calor, porque tú lo necesitas Por eso es que yo caramba, te daré una rovajita Yo quiero que tú me mates, voy a caminar Yo quiero que yo cariño, yo te voy a dar Yo quiero que yo cariño, yo te voy a dar Yo quiero que yo cariño, yo te voy a dar Te voy a dar lo que nunca en tu vida tú soñaste Voy a darte mucho amor, porque te hace mucha falta Yo sin ti no puedo estar, nunca te voy a dejar Porque tú fuiste la hembra, la que me enseñaste a amar Yo quiero que yo cariño, yo te voy a dar Yo quiero que yo cariño, yo te voy a dar Yo quiero que yo cariño, yo te voy a dar Una bachata A romperte el corazón, mami Tú ya tú Allá Yeah Ay, ay Máma, toma tu chichirí Quiero dormirme en tus brazos, ay Dios Mami no me tengas pena Que si muera por mi gusto, ay Dios La muerte me sabe a buena Por eso es que yo te pido, ay Dios Que tú me mates mi negra Ahora sí voy a beber y me voy a enlojachar Porque ahorita mi compadre yo me la voy a llevar Le voy a dar cariñito pa' que me coma enterito Esta noche esa morena le daré una robaita Ay, ay, ay Yo cariño, yo te voy a llevar Ay, ay, ay Yo cariño, yo te voy a llevar Si, va Si, va Si, va Si, va Si, va Si, va